Dentro de la campaña electoral de las elecciones andaluzas, la formación política Ciudadanos Utrera tiene en esta jornada un acto informativo aquí en la Plaza de la Constitución. Hablamos con Patricia Piedrafita, que es una responsable local de esta formación política en Utrera y además es candidata a las elecciones andaluzas por la provincia de Sevilla. Patricia, cuéntame con qué objetivo os presentáis a estas elecciones y cómo veis el inicio de esta campaña electoral. Hoy estamos realizando esta carpa informativa para informar a la población de Utrera sobre las elecciones andaluzas, nuestro programa electoral y darnos a conocer dentro del municipio y darnos a conocer las ideas que tienen Ciudadanos referente a esta campaña andaluzas. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos es poder gobernar, lógicamente, para todo ello van dirigidos y encaminados todos nuestros esfuerzos y poder, si no es gobernar, el poder hacer una oposición fuerte y contendente al Partido Socialista, que lleva 40 años de inmovilismo en esta comunidad, lleva 40 años de gobierno y ya es hora de que deje pasar aires nuevos y deje participar a nuevos partidos políticos, que tenemos muchas cosas que ofrecer, tenemos un gran equipo, tenemos un gran programa y todos estamos preparados para ello. En esta candidatura por la provincia de Sevilla de Ciudadanos, hay varios integrantes de Ciudadanos Utrera, eso quiere decir que tiene un peso importante a nivel provincial de Ciudadanos Utrera. Utrera, como cuarta población dentro de la provincia de Sevilla, tiene un peso muy importante dentro de Ciudadanos y tiene una voz muy importante dentro de la política andaluza y de la política provincial, por supuesto. ¿Qué actos tienen previsto celebrar en esta campaña electoral de aquí a que culmine el día 1 de diciembre? En Utrera tenemos previsto realizar varias carpas informativas, si el tiempo también nos lo permite. También tenemos previsto realizar varios paseos ciudadanos repartiendo globos, repartiendo publicidad, para que todos, la población, conozca nuestro programa, dejarnos ver y darnos a conocer. También se van a realizar una serie de visitas a empresas y a ciertos colectivos solicitando el voto y dándonos a conocer, dando a conocer nuestro programa. Por último, ¿por qué le pediría, aprovechando esta entrevista, a los uteranos que votasen por Ciudadanos en las elecciones del 2 de diciembre? Porque Ciudadanos somos la alternativa. Somos la alternativa a 40 años de inmovilismo político. 40 años donde Partido Socialista y Partido Popular han tenido tiempo más de sobra para cambiar las cosas y no abocar a los andaluces a la situación tan triste que viven ahora. Los recortes, escándalos de los seres, FAES. Ya es hora de que entren aires nuevos en Andalucía, un partido nuevo con gente renovadora, gente de la sociedad civil, que no ha pertenecido nunca a la política y que te vamos a gobernar. Tenemos un equipo detrás muy grande, tenemos gente de todos los sectores profesionales y de todos los sectores laborales que estamos dispuestos a gobernar y a dar lo mejor de nosotros mismos.